Sí, todavía estamos recorriendo a ver qué es, hasta dónde nos han afectado, por lo que hemos podido ver hasta ahora, como vos decís, es importante, para nosotros cualquier robo de cualquier equipamiento de acá es importante, esto es una dependencia del Estado Nacional, son subsidios del Estado y por lo tanto son bienes del Estado, son bienes valiosos y no son fáciles de recuperar nuevamente. ¿Qué se han llevado, qué descubrieron hasta ahora? Mira, básicamente una computadora, una pantalla LED de 42 pulgadas, tres cañones proyectores, son los equipos más grandes. Después en la zona de talleres indudablemente estaban trabajando cuando han sentido ya algún movimiento, esto debe haber sido alrededor de las 6 de la mañana, que empezó a llegar gente nuestra porque están las bolsas preparadas con alguna amoladora, con taladros de mano, tornos de mano, que han quedado tiradas las bolsas ahí adentro, como que no se las alcanzaron a llevar, tuvieron que salir y no se las alcanzaron a llevar. ¿Ingresaron a varios de los edificios? ¿El comedor también? En realidad ingresaron a toda lo que es la zona de talleres, el comedor está al lado de los talleres y en el comedor, si se quiere, es donde más afectaron, no tanto en valor, pero sí en lo que hace al funcionamiento y en particular a las personas que brindan el servicio del comedor, porque les robaron todo lo que tenían en la heladera para el almuerzo de hoy y les robaron la caja chica, que es el cambio que dejan para todos los días, por lo que me decía la chica del comedor, no más de 500 o 600 pesos, pero sí lo más importante y lo que más la perjudica es toda la comida que ella tenía en las heladeras para el almuerzo de hoy día, cosas que bueno, ahora está viendo cómo hace para poder brindar el servicio hoy día. Urín, ¿agá hay vigilancia permanente a la noche? Hay vigilancia, una vigilancia externa a las 24 horas del día, ya la noche hace rondines cada una hora y además hay sereno en cada uno de los edificios durante la noche, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Preocupa? La vez pasada fue lo de las ovejas, ahora esto, ¿habría que por allí intensificar un poco más el tema de la vigilancia? Sí, indudablemente, eso ya nos habíamos empezado a replantear y lo vamos a replantear mucho más firmemente ahora, indudablemente preocupa. En alguna nota anterior decía, bueno, antes estábamos bastante alejados, era poco conocido este lugar, hoy día esta zona se está poblando mucho más, se está siendo mucho más popular, todo está mucho más visible, está mucho más a la vista, aparte de que nosotros mismos estamos tratando de darle más visibilidad al Coniceba y a Blanca y eso, indudablemente, hace que haya mucha más gente que conoce de esto y que vea cuáles son las dimensiones y la magnitud. Uno mirando a los edificios se da cuenta que, indudablemente, adentro deben haber cosas importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!